hola gente estamos acá en un nuevo vídeo vamos a estar reaccionando a la batalla de estigma contra kaiser bueno gente quiero reaccionar a esta revancha la verdad muchos están diciendo que es buenarda y la verdad medio intriga quiero ver qué tal la batalla ya que la de fms aquella que tuvieron fue brutal y bueno gente vamos a ver qué tal decir que de esta misma coppe yo vi una batalla de gueto contra khan amigo véanla si no la han visto véanla amigos gueto rompió todo qué minutazo se mandó espero que esto también me deje loco qué lástima que no reacciones a batalla de gueto si supiera que iba a ser tan buena en primera ronda o esto es lo de preparado en serio están grabando eso yo que sé graben cuando empiece la batalla brudó creo que adelanté medio vídeo y todavía no comienza y y e e e e e e e 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Yo tengo la astucia, me empieces de puntir, que tienes cara de Rusia. Tu borra de gamusa, merusa de rusa, capedusa, mejor ponte brusa, que sí. Qué flot. Yo soy la torre Eiffel, me puedes ver muy bien. Si te corto el tiempo me siento como el Big Ben. Una guerra y un paciente, tecnología de un japonés. La gana de Michael Fett, corro en el lago Ness. Tres países a la vez. Me siento como la ONU, yo te di de comer. Voy a matarte todo el mundo a la vuelta del avión. Que dice que te ganas, que salga un patrón. Me pongo dentro de este patrón. Caes el hijo de puta con la lección. Soy la B de Nengar, ya que el Chifloppedia me dio. Así que la fluidez, el flow lo mantuvo todo, así todo el round. Y que por el punch fue el menos a más. Muy bueno amigo, muy bueno. Es el juego. La B matemática ya es mi boca y bajo, entro con el flow. Sabes que la gente yo cumplo mi trabajo. Te gano aquí en el bajo porque siempre me relajo. No llegas a mi altura, vienes de Países Bajos Así comienzo cuando vengo rapeándome y loco, me viene rojo Casi igual la rima como el barroco, rapeándome con el país del terremoto Antes de mi batalla no lo estalle, después de mi batalla tampoco Vengo a tomar sonfaltiando y tengo estilo de verdad Vengo de Argentina en esta tierra, estoy en la ciudad Ya me están grabando, tranqui, estamos en internet Países o ciudades, Córdoba y su fernero Vengo de Argentina en esta tierra, siempre me dejo En mi tierra y en el cielo, por la rima yo me muevo Pero rapiendo, cállate mi pana, yo vengo de Chile pero te hago la mexicana Eso es la mejor el concepto Vengo rapiendo, saben que yo tengo el estilo todo el directo Mira como te lo juro en las narices Tú ya eres la uno, eres el cacha Todos los días cambias de país Creo que en Punch fue más constante lo que fue Kaiser Pero creo que Stigma dominó mucho mejor lo que es el flow Las métricas, ahí tirando punch ingenioso, combinando varios países Encima, no, no, creo que estuvo mejor Stigma Pero Kaiser de verdad no queda muy atrás O sea, de verdad fue muy constante, muy bueno en algunas cosas Esa de cacha siempre cambia de país Aunque esta es la temática país Tampoco me parece tan ingeniosa, no Porque es para que se le hubiese ocurrido en Argentina Y tener a cacha ahí, que cambia de país todos los días Estás loco Pero está, está bueno El minuto está bueno Así que sigamos escuchando Por ahora el minuto me ha gustado mucho más lo que es Stigma Ok, ahora sí Terminó Kaiser Arranca ¡En carítolo! ¡En carítolo! ¡En carítolo! ¡En carítolo! ¿Qué pasa? No, no, pierdo Así me siento de verdad porque tengo el conocimiento Si hablamos de cultura yo sería un monumento Por eso estoy rodeando los especios Soy como tú, un monumento Me contemplo en el silencio Pones en mis manos, te va a matar mi métrica Me llevo a la batalla, tranquilo y sin réplica Te gano con la paz, tú gritas como hispérica Yo te gano tranquilo, soy cultura profética Cultura profética, y eso se promedia ¿Será porque eres hijo de una enciclopedia? ¡Oh! Te adoro la gravedad Estamos en Nueva York, estatuas de la libertad Estatuas de la libertad Estos son monumentos Tienes que expandirte, tener conocimiento Yo soy la clave de sonen Amigo, que coherencia Maneja Yo soy el rey quinto O sea que soy el cuarto elemento El quinto Después de ver la clave de verdad que se derrama Me estás hablando el punto del pentagrama Esa es la escultura para que respondas Está mi mente blanca, está la negra Y me soy una redonda Yo soy una redonda, soy un cuerpo celeste Pero para Kaisen soy listo, un extraterrestre Me di un terrestre esta, que te ves en esta fiesta Yo soy la bestia negra, la nueva de las bestias Yo me llamo de verdad, que lo hago siempre por marcar De mano arriba, de verdad Lo tengo por la gente Claro que tú eres un extraterrestre Pero en tu cerebro no hay vida inteligente Ahora es cierto, yo que es un farsante No, mejor no me dio nada, pero no me pareció bueno Soy un extraterrestre, pero Kaisen es un comediante Yo soy la tierra en el parlante Kaisen está solitario, porque nadie quiere amarte Que nadie quiere amarte, ni improvisación Y tú estás fuera de la cumpe, igual que Trutón En cambio a vital y a historia, en la constelación Que el próximo año me pongo el cinturón de Orión Esa es la desgracia, deja de decir falacias De a ti vas a salir, pero tendido en ambulancia Yo soy la bestia negra No sé si están usando matemática o universo y cosas así Pero cultura, o sea No sé Espero que si la están explorando La están explorando mucho Pero no sé Pudieran usar la mejor, sinceramente Esta circunstancia, porque me quedo chico ¡Hombre de tu galaxia! Pero hoy día yo te esbarco Esta vez le respondió, no me han usado la temática de cultura, pero... Yo la galaxia, yo se plató en esta circunstancia Porque me quedo chico ¡Hombre de tu galaxia! Pero hoy día yo... Me han agradecido, yo que sé, por la cultura del Plutón y... Cosas raras, amigos Esbarco, yo la galaxia me la tomo ¡Soy Galactus! ¿Sabés de dónde vengo? De Namekusei ¡Mirá mi pelo! ¡Dine modo Super Saiyajin! ¡Oh Super Saiyajin! ¡Pero eres discapacitado! ¡Ya no tienes... Ay la cultura de Namekusei Pero qué tiene que ver con lo del pelo Saiyajin O sea, no... No sé No, no me está gustando 5 años, eres adulto cuadrado Las caricaturas que han dejado Son el golpe de calor en el collón Comprobado Muy bien ¿Cuáles amigas nos van escuchando con ese aplauso? Que lo sigamos viendo Creo que es el réplica de estigma A ver, es réplica A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica ¿Por qué la U.S. empeorada? ¿Vale? Empezo yo, yo tengo el verso todo improvisado No voy por el reverso, ya lo tengo acostumbrado Y sé que mi nombre no se te ha olvidado Estás en posición penal, pensando que te he robado Te he robado, pero de verdad que eres el integrante Asesino y sus comediantes De verdad, mongolo, FMS Porque la forma Mauricio solo A ver, es muy inteligente Yo tengo capacidad Cuando hicieron el censo En tu hogar Te dejé te ha entrombado En la internacional Que ahora su casa se llama Kaiser 8 más Kaiser 8 más Pero ahora te respondo ¿Qué te está pasando? Estás llorando, gordo Un año llorando como tonto Yo pensé que era Dominic El que reclamaba con los tongos Yo no me quejé de ese tongo culera Me porté como hombre No chillé como ramera Me sigo poniendo en sudor a la remera Y un desconocido le dio vida a tu carrera Que coherencia, amigo Rompió todo Amigo, estigma Tiene tremenda habilidad Que puede manejar métrica Puede manejar flow Puede hacer punch Puede tener coherencia Es demasiado completo, amigo Y me encanta Tengo tanto estilo Que ahora ya se encienda Porque esto ya te desconcierta Le divina Buenos Aires En Córdoba la dejo muerta ¿Qué se entiende? Tú no vives aquí Deja de decir Que este es tu país Eres como Cacha Estás aquí Si te conviene Y cuando no es chilenista Argentina me come el pene Hoy hablando de pene El que presume más Es el que menos tiene Porque yo lo hago en instante Soy como Cacha A mí me quieren en todas partes En ti La gente simula que el mediocre Hace empatía con él Para hacerse un hombre Imagínate Eres el doble de Cacha Y en este arrebate Yo te doy la Cacha Al doble No saben que yo tengo El estilo todo Lo viviendo Saben que arrepiento Lo veo rápido o lento En honor a Cacha Te mato hoy día Con doble taco Esa la dijo Alguien para Repitió lo mismo Pero con Cacha En honor a Código Y te mato Un doble taco Algo así Alguien dijo eso Pero con Chuty Amigo En la ciudad de Chuty Pero hoy me acuerdo Sé que tal tema Ya la escuché Con Código Con Código Somos parte De la cultura De Argentina Aca la veo pareja Sinceramente No sé Creo que igual Por habilidad Así En contenido Botaría Stigma Y creo que pasó Porque ya vi Que la final Estuvo Stigma Pero quiero ver Quienes votan Stigma ¿Qué pasó? Entiendo el gesto De Kaiser O sea Como Bueno Espero que hayan disfrutado Dejen su like Si quieren decir Dejen más batallas Y bueno Suscríbete Recuerda Si estás acá Es porque el rap Nos unió Día